El territorio avileño cuenta con unos 6.940 kilómetros cuadrados y algo más de 424.000 habitantes. La mayor parte de la región presenta fértiles llanuras con grandes cuencas subterráneas. Aquí se siembran la caña de azúcar, frutales y una extensa variedad de cultivos como la papa y el tomate. Además, posee áreas dedicadas a la ganadería y a la actividad forestal. Ciego de Ávila tiene unos 36 kilómetros de playas ubicadas en los callos del norte de la provincia, unidas a la isla de Cuba, por un pedaplén que la comunica a uno de los polos turísticos más importantes de la nación, los Jardines del Rey. Este camino sobre el mar fue el primero de su tipo construido en el país. Los miembros del contingente Roberto Rodríguez, el vaquerito, los realizaron en épica labor ejecutando su empate el 26 de julio de 1988. El 8 de noviembre de 1868, los avileños se incorporaron a la lucha independentista, encabezados por Marcial de Jesús Gómez Cardoso. Otro significativo hecho fue el que llevó adelante el lugarteniente general Antonio Maceo el 29 de noviembre de 1895. Ese día Maceo, con 1.500 hombres, atraviesa la trocha militar de Júcaro a Morón para unirse a Gómez en el potrero de Lázaro López, cercano a Cigo de Ávila, y conformar allí el contingente invasor que llevaría la guerra hacia el occidente cubano. Durante la pseudo república, la clase obrera en el territorio se fortalece en sus luchas sociales, donde se destaca el sector azucarero. A través de su historia, el patrimonio de la provincia de Cigo de Ávila se ha enriquecido con la diversidad cultural que han aportado a los cubanos inmigrantes de diversas partes del mundo y del propio país. Desde su creación como provincia en 1976, en Cigo de Ávila se continúa trabajando por el desarrollo del territorio. En reconocimiento a esa labor, la máxima dirección del país determinó que la región fuera la sede del acto por el aniversario 58 de los sucesos del 26 de julio, hecho que llena de orgullo a cada vileño y que lo impulsa hacia mayores metas productivas y sociales. En Cigo de Ávila, Yoandy Carrillo y Néstor Labrada, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.